Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4036 Superastro Sol para este martes 31 de agosto. Supervisa, no es el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces apostado con las dos últimas cifras del signo o siempre es apostado con las dos últimas cifras del signo. Ganadores, 6, 9, 7, 1. El signo es Sagitario. Verifiquemos. Ganadores de Superastro Sol, 6, 9, 7, 1. Sagitario, 69, 71. Signo Sagitario. ¿Está de acuerdo, señor delegado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.